¡Suscríbete! ¡Pága el teléfono! ¡A una mujer no! ¡Yo te lo pago, no te preocupes! ¡A una mujer no la toques! ¡Yo te lo pago, no te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Ya cálmase! ¡Vete! ¡Pága el trámite de forma correcta! ¡Y se te va a dar servicio! ¡A la forma de ir el mando! ¡Y el mando! ¡Y la forma de pedir exactamente! ¡Dirígete correctamente! ¡Marquen el 911, por favor! ¡Marquen el 911, por favor! ¡Marquen el 911, por favor! ¡Por favor! ¡Marquen el 911, por favor! ¡No va a marcar nadie! ¡No va a marcar nadie! ¡Lo único que se te pide es que te pida las cosas con calma! ¡Con calma! ¡Estoy con ese de derechos humanos! ¡Estoy haciendo en calma! ¡Mi celular! ¡Me fue arrebatado! ¡Se robaron el celular! ¡Marquen el 911! ¡Ennio! ¡Ya te va a marcar nadie! ¡Muy aire libre! ¡Quítale el celular a los niños! ¡Quítale el celular! ¡No, no, no, no! ¡Aquí no venas a gritar, cabrón! ¡Aquí no! ¡Gramas, sí! ¡No venas a gritar aquí! ¡No venas a gritar aquí! Ya basta, que cabrón, muchos huevitos, ¿por qué lo vienes a enfrentarte conmigo? Espérate, quítale el celular, 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 quítale el celular. ¿Verdad?